Rusia ha probado un misil balístico intercontinental desde la zona de pruebas de Kapustin-Yar, en la región de Astrakhan, que se encuentra en el sur del país, cerca del mar Caspio. Un equipo de combate de las fuerzas de misiles estratégicos lanzó dicho misil balístico intercontinental de un sistema móvil de misiles terrestres desde el campo interespecífico central del estado de Kapustin, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso. Los rusos han indicado que el objetivo del lanzamiento es probar equipos de combate avanzados de misiles balísticos intercontinentales para confirmar la corrección del diseño del circuito y las soluciones técnicas utilizadas en el desarrollo de nuevos sistemas de misiles. Además, han especificado que la tarea del lanzamiento se ha completado en su totalidad después de que la ojiva de la prueba haya impactado en un campo de entrenamiento en Kazajistán. Todo en un día en el que el ministro ucraniano de Defensa mantendrá una reunión de trabajo con la titular española de este departamento, Margarita Robles, y con mandos de las Fuerzas Armadas para analizar la ayuda prestada por España a Ucrania y la evolución de la guerra. Este encuentro se produce pocos días antes del envío por parte de España de seis carros de combate Leopard a Ucrania, vehículos que pertenecen a los más de 50 de este tipo que estaban en desuso desde hace una década en unas instalaciones del Ejército de Tierra en casetas en Zaragoza.